¿Por qué vas a pasar a segunda vuelta, Marcel Claus? Porque yo creo que ha habido un despertar, de hecho, estos tres millones de votos que se acabó ayer la Concertación y la Alianza, la derecha, que está representada acá por Pancho Vidal, la derecha, esos tres millones de votos de la derecha también indican que hay una... Porque uno se tiene que explicar por qué tantos votos. Yo tengo tres explicaciones. Una, la repolitización de la sociedad chilena. Esto viene acelerado. Los estudiantes se toman los colegios, marchan, se movilizan, se convierten en dirigentes políticos, opinan. La juventud chilena ha retomado la tradición de la juventud latinoamericana, de la juventud americana, esa que a principios del siglo XX se levanta en Córdoba, con el grito de Córdoba, y convierte a los estudiantes de América Latina, que han estado en toda América Latina, en actores políticos relevantes. Eso está pasando en Chile. Y no se están dando cuenta. Pero algo lo perciben. Entonces, esto obedece a la repolitización de la sociedad chilena. Segundo, al miedo. ¿El miedo qué? ¿O quién es? El miedo a perder el poder de la derecha, que lo va a perder de todas maneras. De la ultra derecha, a los que les gusta Pinochet, los que hacen marcha y les encanta el autoritarismo, invaden las universidades con policías y sacan a patadas a los estudiantes. A esa derecha, pinochetista, autoritaria, está aterrada porque va a perder el poder. Lo va a perder de todas maneras. Y salieron en masa a votar. Y dentro de la concertación también hay temor. Porque ellos saben que no tienen mucha más votación de la que han sacado ahora y van a sacar un poco más. Saben eso. Tienen temor a que la repolitización de la sociedad chilena, que se está expresando, que no, y hay un sector muy importante de la sociedad chilena, sobre todo a nivel de la juventud, que no quiere votar por ellos. Y no va a votar por ellos. Estos son para ti los tres puntos decisivos del por qué tú estarías en la segunda vuelta. Y el punto es que el temor de la concertación es que si se constituye una fuerza política, si los estudiantes logran canalizar su descontento a través de una propuesta política, entonces también salieron en masa a votar. Este es el voto duro, concertación y alianza. ¿Y por qué Bachelet tuvo tanta votación? Precisamente por eso. Porque Bachelet es la única tabla de salvación que tiene la concertación. No hay otra. Si no sale Bachelet, la concertación desaparece de la historia. Ese es el gran... Y por eso tuvo tanta votación. Porque demócratas, cristianos, socialistas, PPD, todos votaron, se amarraron a esta tabla de salvación. Esa es la explicación que nosotros damos. Ahora, nosotros creemos que hay 10 millones de votos en disputa. Si nosotros le damos a los chilenos la certeza, la absoluta certeza, de que si nosotros entramos en la moneda, vamos a terminar con la constitución antidemocrática de Pinochet y de Ricardo Lago, vamos a instalar un sistema de educación pública gratuita y universal, vamos a instalar un sistema público de salud, vamos a terminar, erradicar a las FP, que son una máquina de producción de pobreza, si nosotros logramos convencer al 20% de esos 10 millones, solo al 20%, entramos en segunda vuelta. Si le damos esa certeza y logramos canalizar ese descontento, el 20% de esos 10 millones que no votaron, nos permiten ir a segunda vuelta. Entonces, por eso te digo yo que no es tan difícil. Lo de ayer nos permitió mostrar, aquí las cartas se mostraron y hay 10 millones en disputa y estamos en igualdad de condiciones. Algunos tienen ventajas, la prensa, los alcaldes, los dineros, el capital que mueve en concertación y alianza para defender sus candidatos es gigantesco. Pero lo que tienen en contra es el enojo popular, el descontento de la sociedad chilena, la repolitización de la sociedad chilena y esa es nuestra ventaja. Porque si hay algo que nosotros podemos dar testimonio es de nuestra histórica lealtad a estos principios. Porque nosotros siempre y en todo lugar hemos sido partidarios de la educación pública gratuita, de terminar con la constitución de Pinochet, de terminar con la FP, de la educación pública gratuita y el sistema de salud gratuito y universal. Nosotros podemos dar testimonio y hay gente que puede dar testimonio que todos los que estamos acá y todas las que estamos acá, esos principios los hemos defendido hace 40 años.